Buen día Luis Alén, Luis Hipólito Alén y querido compañero titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y que fuera el brillante subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. A este lo conozco. Buenos días compañeros. Bueno, en estos días, ustedes saben, a mí me apasiona mirar la historia y mirar las fechas, ¿no? En estos días se cumplen varias fechas. Primero, por supuesto, ayer recordábamos la fecha de la muerte de dos de los políticos más importantes de este país. Uno, Leandro Alén, que se suicidó el 1 de julio de 1896 y que fue el autor de aquella frase que decía nuestra causa es la causa de los desposeídos. Frase que hoy los que dicen ser sus seguidores han invertido por completo y se han pasado al bando de los desposeedores, ¿no? Y con absoluta, total falta de vergüenza siguen reivindicándolo a León que se debe seguir suicidando cada día que los escucha, ¿no? Y que arruinaron la frase, ¿no? La que se rompa pero que no se doble la convirtieron al revés. Que se doble pero que no se rompa. Sí, todo lo hicieron al revés, ¿va? Y la otra, por supuesto, el fallecimiento de Juan Domingo Perón, ¿no? Que probablemente sea el político más importante de nuestra historia, ¿no? Y el hombre que todavía sigue marcando con sus ideas y con su praxis lo que es la realidad argentina, ¿no? Eso por un lado. También ayer fue el Día del Historiador, ¿no? Y ahí permítanme pasar un recuerdo muy mío porque es el día que yo me acuerdo de mi viejo, Luis Alén Lascano, un historiador santiagueño de los más importantes y de Eduardo Luis Dualde, que además de todas las otras cosas que supo hacer en su fecunda vida, era un gran historiador, ¿no? Y vamos al recuerdo que quería traer hoy. El 29 de junio de 1815, en la banda oriental, en Arroyo de la... Perdón, en la banda oriental, en Entre Ríos, en Arroyo de la China, se reunieron representantes de las provincias del litoral, de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, también de Córdoba y de la banda oriental, que entonces era una de las provincias unidas, en lo que se llamó el Congreso de los Pueblos Libres, un congreso convocado por José Gervasio Artigas, el padre de nuestro federalismo, ¿no? Ese congreso tuvo una nota especial, ¿no? Porque los representantes no fueron elegidos por los cabilos o por los gobernadores o por los grupos de poder de aquel momento, sino que fueron elegidos libremente en asambleas populares, ¿no? Y ese congreso, mucho antes que el de Tucumán, de 1816, declaró la independencia de esas provincias de toda dominación extranjera, aparte de otra serie de cuestiones que planteó, como la reforma de la tierra, la reforma agraria, ¿no?, planteada por Artigas en ese momento, y también cuestiones relativas a los precios, al arancelado, todo lo demás, que fueron de avanzada para la época y que siguen siendo de avanzada. Yo lo escuchaba a Julián cuando hablaba de los discursos de odio y todo lo demás, y de la involución, y pensaba, sí que hemos involucionado desde aquel momento hasta ahora, pero en otras cosas seguimos igual. Porque fíjense ustedes que Artigas, los caudillos federales, fueron nombrados como bandoleros, como asesinos, como delincuentes, y perseguidos desde el poder, a punto tal que durante el directorio supremo de Juan Martín de Pueyrredón, se prefirió entregar la banda oriental al imperio portugués, al Brasil, antes que reconocer la importancia de Artigas y de sus ideas que planteaban la unión en un sistema federal, la independencia y lo demás, ¿no? Horacio, te quiere hacer una pregunta de eso. Sí, cómo no. Sí, en realidad, te la dejo picando, Luis, porque me gustaría, aunque sea cuando termines tu speech, una palabra más sobre tu padre, sobre Luis Alén Lascano y su tarea como historiador. ¿Qué se puede buscar? ¿Qué podés aportarnos para que busquemos y leamos un poquito? Si querés, ahora o en otro momento. Bueno, sí, todo está ligado. Mi padre fue un escritor revisionista, llegó a ser ministro de Cultura y Educación en Santiago en el único gobierno no juarista, y escribió un sinfín de libros, tal vez el más importante, uno sobre Juan Felipe Ibarra, Juan Felipe Ibarra y el federalismo del norte. Ibarra es el caudillo santiagueño, olvidado por la historia oficial tantas veces. Entonces, escribió también, fue miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, escribió sobre Rosas un cuaderno. ¿Se acuerdan de la revista Crisis de los años 70? Allá publicó dos cuadernos, uno sobre Ibarra y otro sobre Rosas. Escribió también sobre la Argentina ilusionada, el periodo de 1922 a 1928. Él era irigoyenista, lo cual se entiende si saben que yo me llamo Luis Hipólito, por algo era. Y además era un hombre apasionado por lo que era la defensa de todo lo que era de su tierra. Escribió múltiples cosas acerca de la realidad de Santiago, de esa provincia tan sufrida. Escribió una obra que es de las más importantes, que se la publicó el Centro Editor de América Latina, olvidada y desconocida, que se llama El Obraje. El Obraje relata cómo Santiago pasó de tener 11 millones de hectáreas de bosque a tener un millón, gracias a la acción de compañías como la Forestal, los ingleses y todo, que, por ejemplo, poblaron todos los durmientes de los ferrocarriles del país, están hechos de madera santiagueña. Y Santiago cambió entonces su clima, sus características, y pasó a tener zonas desérticas, a ser una de las provincias con mayor temperatura en el país, toda una serie de cosas que fueron producto del saqueo que se produjo en aquella época. Bueno, los que quieran lo pueden buscar, Luis Arén Lascano, él usaba el doble apellido que yo no uso porque era también orgulloso de sus orígenes, los lascanos llegaron a Santiago creo que en 1579, así que tenían unos años de permanencia en estas tierras. Bueno, muchas gracias por la pincelada, yo tengo esos cuadernos de crisis, y los tengo a mano, pero nunca, no sé por qué tontería, nunca asociaba tu vínculo con el historiador, mirá. Porque mi viejo tenía una obsesión, y a todos los hijos nos puso Luis, y entonces yo me saqué de Lascano porque dije, ya son demasiados Luis Arén Lascano dando vueltas por el mundo, así que en un gesto de independencia me quedé con el Alén solo. Pero bueno, la historia, tal vez uno hereda esas obsesiones, pero también junto a Eduardo Luis Valde, que era el otro historiador que recordé, ahí entendí muchas cosas, como es el buscar en las raíces del pasado todo lo que nos está pasando, porque no son cosas nuevas, estos discursos de odio, este afán de perseguir, en este caso, al peronismo, es el afán que siempre tuvieron aquellos que entregaron la patria al extranjero, que prefirieron someternos y vivir bajo el yugo de otros, a declarar una verdadera independencia. Tienen distintos nombres a lo largo de la historia, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Ese odio por todo lo popular, por todo lo nacional, ese odio que llevó a San Martín a tener que exiliarse, al asesinato de Facundo Quiroga, al asesinato de Ángel Vicente Peñalosa, a todas las persecuciones que sufrieron los caudillos federales, ¿no? A la construcción de un país con un modelo de Estado-Nación, por Bartolomé Mitre y su secuaz Sarmiento, de un país con un modelo gerencial, ¿no? Sometido a lo que eran las intenciones de la potencia hegemónica de aquel momento, el Reino Unido, y que después se continúa las ideas de ellos con este sometimiento a Estados Unidos y todo eso, ¿no? Eso que todavía queremos romper y que en algún momento se rompió, ¿no? Es decir, acordémonos que la Constitución del 49 ya en el preámbulo sostenía estos principios, ¿no? Lo que llamamos las tres banderas, ¿no? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que era lo que había que buscar, la verdadera independencia, que se logró de alguna manera construir en ese periodo tan fecundo que fue del 46 al 55 y que sobre todo se retomó del 2003 al 2015, ¿no? Y que es una lucha permanente. Pero las raíces están ahí. Si ustedes leen lo que se escribía en los diarios de aquella época al respecto... Bueno, Güemes era un bandolero y cuando murió su muerte fue aplaudida, ¿no? Artigas lo mismo, había que perseguirlo, ¿no? Y del otro lado las ideas distintas, ¿no? Ya en el plan de operaciones de Mariano Moreno en 1810 él señalaba la importancia de atraer a Artigas a la causa de la independencia, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar... Y todas esas ideas de reformar lo que era la propiedad de la tierra, ¿no? Que tenía Artigas y que hicieron que sus diputados fueran prácticamente expulsados de la asamblea del año 13, ¿no? Porque tenían ideas demasiado revolucionarias para la época, siguen siendo tareas pendientes, ¿no? Porque la construcción de la república oligárquica, que empezó con Mitra y terminó perfeccionando Roca, hizo que lo que llamábamos antes la oligarquía vacuna, que ahora no sé por qué dejamos decirlo cuando sigue siendo lo mismo, pensara siempre en lo que era su ganancia en el exterior, en decir cómo podemos ganar más, cómo podemos aportar más, y todo lo que explicaba Julián tan brillantemente acerca de la moneda, su valor, los precios, la necesidad de depreciarlo para ganar más, la necesidad de atarse a una divisa extranjera en lugar de la propia, tienen también el mismo significado históricamente, ¿no? Es lo que pasaba entonces y sigue pasando. Hasta 1813 tuvimos en todos los pueblos de América del Sur una única moneda. Y en 1813 la asamblea decide, como ya un paso previo a la independencia, acuñar la propia moneda que también era para todas las provincias unidas del sur, y no simplemente para lo que hoy conocemos como Argentina, ¿no? Pero después todos esos sueños de una patria grande, unida y liberada, fueron perdiéndose sobre todo por la influencia extranjera que hizo que se rompieran las unidades geopolíticas que existían hasta el momento, los cuatro grandes virreinatos, y toda esa historia se perdiera. Entonces tenemos países fragmentados que no pueden asumir una historia propia hasta que se juntan sus líderes, como ocurrió, por ejemplo, entre ese periodo del 2003 al 2015, cuando afortunadamente existieron líderes como Chávez, como Correa, como Hugo Morales, como Néstor Kirchner, como Lula, con una misma sensibilidad política y que construyeron uniones que deberíamos reforzar y que deberían ser un punto central de cualquier propuesta política que tengamos para ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar todo eso, y mañana, 3 de julio, ya que estamos en recuerdos, se cumple el aniversario de la muerte de otro gran político argentino que fue Hipólito Yrigoyen, ¿no? Ahora, Luis, ¿por qué tal ocultamiento de Artigas en la historia cuando Artigas era un gran patriota nacional y que cuando estaba Uruguay en el exilio le fueron a avisar que se habían roto los 33 orientales y separado de la Argentina y dijo, Dios mío, me quedé sin patria y a él que era un hombre de a caballo solo a las estatuas lo hacen de a pie? Bueno, eso tiene su explicación, bueno, a Horacio por ahí le cae bien esto, ¿no? En su momento Eduardo Miñona firmó una película, una película sobre la vida de Eva Perón y le puso música a Lito Nevia y hay una canción que desde entonces hasta ahora se sigue cantando bastante que se llama Quien quiera oír que oiga y que dice si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, eso es lo que pasó con Artigas, un patriota nuestro, el padre de nuestro federalismo, repito, que nunca pensó en Uruguay, es una cosa muy extraña, ¿no? Yo le he hablado con muchos compañeros uruguayos que me dicen que es cierto, ¿no? Uruguay tiene como padre de la patria a alguien que nunca quiso que existiera Uruguay, que siempre pensó Uruguay como parte de las Provincias Unidas del Sur o de lo que hoy es la Argentina, que se exilió en Paraguay donde era querido y respetado, ¿no? Era considerado un patriota también y que nunca volvió a Uruguay cuando ya era independiente, porque él no pensaba eso, justamente él pensaba que se había quedado sin patria por esa ruptura, esa fragmentación que se produjo bajo el influjo de los ingleses, ¿no? Se llegó a decir que Uruguay era un algodón entre dos cristales para significar que separaba a Brasil y a Argentina, pero sobre todo porque transformaba al río de la Plata y a toda su cuenca en un río internacional y no un río interno de nuestro país, ¿no? Con lo que eso significaba para el comercio en aquella época, ¿no? Pero bueno, la idea de someter la patria a otras cosas, ¿no? La paz indigna que se vio obligado a firmar Dorrego y que cuando quiso reiniciar o retomar esa idea, él le escribe muchas cartas a San Martín a través del Arión de la Quintana, que había sido el decán de San Martín y era familiar de Dorrego, pensando en retomar la guerra contra el Brasil e incluso le escribe a Bolívar con la misma idea y le dice que hay una cosa central, el imperio brasileño es el último imperio esclavista de América del Sur, ¿no? ¿Y qué hay que tener con eso? Bolívar en ese momento tenía sus conflictos internos, ¿no? Que terminaba con el asesinato de Sucre y todo lo demás. Y San Martín vuelve y cuando vuelve se encuentra que a Dorrego lo asesinaron y entonces ni siquiera baja y se vuelve a su exilio, ¿no? Esas historias que tanto tiempo nos ocultaron, ¿por qué se nos ocultó? Porque el que escribió la historia oficial es un señor que se llamaba Bartolomé Mitre y que escribió la historia a su medida y a sus intereses. Entonces por eso el ocultamiento de figuras tan trascendentes como lo fue José Gervasio Ortigas al que debemos reivindicar siempre. Diríamos que Bartolomé Mitre es más importante que Sarmiento casi, ¿no? Porque ha dejado una huella imborrable en la instrucción de los chicos para siempre. Sí, vos sabés que Homero Manzi, que además de ser un extraordinario poeta, de ser guionista de cine y de otras múltiples cosas, era un apasionado de la política, él fue parte de Forja también. Homero Manzi decía que Mitre había sido tan inteligente que se dejó un diario para que le cubriera las espaldas a través del tiempo, ¿no? Es decir, que cuando él ya no estuviera, tuviera alguien que siguiera con las cosas. Y es lo que hace la nación, ¿no? Ese permanente reguero de desinformaciones, de noticias falsas y de discursos del odio, que escuchamos día a día, ¿no? Y escuchamos disparates como que, por suerte se están peleando entre ellos, ¿no? Pero lo escuchamos a Rodríguez Larreta diciendo que Macri fracasó porque planteó las políticas del odio, nada más. Y después lo escuchás en un discurso diciendo que ellos vienen a terminar con el kirchnerismo y que no queda algo... ¿Y qué es eso? No es un discurso de odio también. Son lo mismo con distintas caretas, ¿no? Además, de todas maneras, niegan tanto al peronismo y atacan tanto y no se dan cuenta que los dos candidatos de la coalición opositora vienen del peronismo, porque Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich vienen de ahí. Son unos traidores a las ideas y al pensamiento y a la acción, pero vienen de ahí también. Ni siquiera pudieron construir un liderazgo propio, ¿no? La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.